Saludos empleados y bienvenidos a su primer día aquí en Playtime. Estamos seguros de que en los próximos días hallarán a su nueva familia tan cariñosa y comprensiva como la suya. Siéntete libre de pasear por los pasillos, ven con nosotros para almorzar, u observa a nuestros hijos jugar y aprender a su gusto. Únete a los innovadores donde los límites de la ciencia se amplían. O sé uno de los consejeros de la guardería cuya diligencia y cuidado por nuestros niños ayudarán a crear un futuro mejor. Ya lo verán. Ahora, tú tienes tu parte en ese futuro, así que si regresas mañana sintiéndote infeliz por donde estás o por lo que hiciste, no te preocupes porque tu supervisor está aquí y feliz de escucharte. Y si regresas años más tarde, incapaz de tolerar lo que te dice tu conciencia, descendiendo a la oscuridad y al polvo, descubriendo que todo lo que te espera son horrores incomprensibles. Cada uno hambriento de tu regreso, ansioso de poder encontrarte. Quizás te sonrían desde una sombra, con la boca llena de dientes, carne y plástico, observando y esperando pacientemente su turno para recibir una cálida bienvenida. O tal vez, no te darán el tiempo para descubrir tu lugar en el mundo que dejaste. Un mundo que ahora es suyo. Bienvenido a casa. ¡Gracias!